Oscar Junco, Oscar Junco, Oscar Junco El que canta soy yo, si entendieras que nunca Es una de las voces con más poder y sentimiento Con su carisma se ha ganado el cariño de todos los ecuatorianos ¡Una bolleta de Oscar Junco! Es un artista de proyección internacional Que ha puesto a bailar a todo un país con su música Y a su corta edad ha sido considerado como el artista juvenil de la música tropical Con ustedes, Oscar Junco Oscar Junco